¡Hey! ¿Qué pasa, mamones? Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Estamos aquí con Sara. ¿Qué pasa? ¿Por qué me pedas tan agresiva que estás? Pues que fue sin querer. ¡Moder, hermano, tío! Bueno, hoy estamos en un mapa un poquito especial, ¿vale? Básicamente es como un mapa, ¿vale? Que mezcla varias cosas. Parkour, dropper y esas cosas, ¿vale? Pero miedo no, ¿no? Eh, pues no lo sé. Espero que no. Así que, chicos, si queréis más cosas así y que Sara venga engañada sin saber a lo que viene, pues, joder, darle muchos likesitos. Que últimamente, entre YouTube, 13 y todo eso, pues, no tenemos muchos likes y, no sé, nos echamos de menos, ¿vale? Sí, la verdad que sí es. Eh, creo que cada uno es un teleport o algo así. ¡Ah, mira! Reston Parkour. ¿Empezamos por aquí mismo? Vale, 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 dale. Pero acá va. ¡Oh, my God! Pero sí. A ver. ¡Sí, sí, sí! Eh, Sara, Sara, vale, cuestión. Vamos a hacer una cosa. Esto es colaborativo, ¿vale? ¿Vale? ¿O no vale? Vale, 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 vale. Que no me empujes, que estás trofolla. Vale, ahí está. Vale, tenemos un problema. ¡Ay, qué cabrón el bloque! ¡Ah, vale! Sara, dale otra vez al botón porque si no yo no puedo llegar ni de coña. Vale, pero es que mira. ¡Venga, Sara! Vale, Sara. Que me muero y salgo en otro lado, tío. Ah, pero Sara, teleportate y haces spawn point así. Pues es lo que estaba haciendo hasta que me tiraste la lava otra vez. Vaya, perdón, lo siento. Me he equivocado. No volverá a ocurrir, de verdad. Vale, a ver. Tengo que volver para... No puedo volver. Espera. Sí, me mode y te vas allí y haces spawn point. Y le das al botón porque es que si no, no podemos pasar de aquí, Sara. Vale, voy, voy, voy. Y entonces, ¿cómo yo cómo paso después? Tú dale, tú dale. Y haces... A ver, esto es colaborativo, Sara. Te lo estoy diciendo. Vale, venga, spawn point. Vale. Dale al botón. Toca el botón. Vale. ¡Oh, my God! Soy buenísimo. Vale, ¿y yo cómo paso? Pues teleportate a mí. Pero esto no puede ser así. ¿Tú? Porque esto no es de un jugador. No lo sé. Yo he visto vídeos de gente que lo hacía a dos jugadores en el foro. Así que se tiene que poner a dos. Adiós. Pero, Sara, pero madre mía. Pero porque no... Que las flechas hacen damajes, tío. Pero algo así... ¡Ah! A ver. You know what I mean. Vale, ahí está. ¡Ay! Pero, Sara, que... No, 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 no. Sara, Sara, que esto se mueve para todos lados. ¡Ah! ¡Ah! Pero, tío, que me mueves... ¡Ah! 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 Sara, tú, take it easy, ¿vale? Tú... Pero es que no ves que yo no puedo pasar, que no me he hecho spawn point bien. Pero, pero, Sara, pero que esto... Pero que estos botones, ¿vale? Son para spawn pointear. Ya, pero tú no entiendes que me dejas de tirar ahí en una esquina. Mentira, te lo podías haber pasado en tiro. Lo que pasa es que no quisiste. ¿Le has dado al spawn point? No ves que me estoy quemando, déjame. ¡Pero dale al spawn point! ¡Que ya le he dado! ¿Le has dado seguro? A ver. ¿Qué? Bueno, vale. ¿Le has dado tú? Vale, sí, sí, yo le he dado, yo le he dado. Espera. A ver, no te enfades. A ver, vale. Pues vamos por aquí, vamos por aquí. Vamos por aquí y me muero. Vale, ok. ¡Hostia, que va desapareciendo! ¿Qué me estás contando, tío? A ver, voy a probar yo. Espérate, ¿podemos probarlo? ¡Que estás trofoyou! A ver, Sara, que me he comido un cocio, ¿vale? O sea, tampoco me juzgues. Venga, va, dale. ¡Corre! 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 A ver, espérate, espérate. Esto se puede, se puede, se puede. Se puede, equipo. ¡Vamos, vamos! ¡Ay! Ahora la culpa es mía otra vez, ¿no? No, se ha roto el suelo. Ah, vale. ¡No, no, tío! Pues no le puedo dar el estar hasta que te mueras, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, como te lo pases tú y no me lo pasé yo... Pues he estado cerca muchas veces. ¡Eh, qué pasa! ¡Eh! ¡Se ha bugueado! Vale, vamos a aprovechar. ¿Ah, really? ¡Sí, no pasa nada! Los bugs no son nuestra culpa. ¡Sí! ¿Lo tienes? Vale, voy. Venga, Sara, que tú puedes. ¡Lololololol! ¡No! A ver, el parkour es muy chungo, ¿eh? Este parkour es bastante, bastante chungo. Vamos, Sara. Bueno, tío. Si no salto, vamos mal. A ver, esto es colaborativo, ¿eh? Si no llegas, pues al final te teleportas. ¿Sabes qué pasa? Que esto lo voy a hacer... Porque yo eso me lo he saltado. O sea, saltando eso... Sí, si llegaste hasta aquí, en realidad. O sea, llegaste... Hasta el último bloque, tío. ¡Vamos, Sara! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Sí, sí, sí! ¡Uh, qué bueno! ¡Madre mía! ¿Qué dueño? A mí no me digas eso que te arranco la cabeza, vamos. Oye, qué mal rollo, ¿eh? Estoy flipando muchísimo. ¡Que te caiga en la boca ya, pesado! Oye, señor. A ver. Enderpearl challenge. Pero que te caiga ya, muchacho. ¿Qué te caiga un mes, hija de mi vida? Trivia. A mí se del nuevo levitation parkour. Me gusta. ¿Hacemos el levitation? Dropper. Dropper. Venga, lo que tú quieras. Te dejo escoger. Vale. ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Tío, que me he caído así para empezar... Vale, 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 vale. A ver, a ver, a ver. ¡Ah, vale! Que me he muerto, ok. ¿Pero por dónde es? No lo sé. Ah, que la lava mata. Creo que hay que escoger, ¿eh? ¡Ah, vale! Es por el del medio o de la derecha, Sara. El del medio o de la derecha. Esa fue un pan de vídeos, ¿no? No, no, no. Eh, bueno, a ver. Yo no sé. Yo he salido y el de la derecha, este. El del medio o de la derecha. Ah, vale. Vale, entonces, este. Voy a probar por este de aquí abajo. Hostia, vos me he estampado. ¡No! ¡No! Ahí, en ese, en ese. ¿A qué vas? Ahí, ahí. Hola. ¿Qué tal? Cuidado, que me... ¡Eh! ¡Que me levas, Tommy! ¿Qué haces? ¿Que me estás elevando? ¿Pero Sara? Tío, pavo, petronco. ¿Por qué me levas? ¿Que te quites? ¿A veces me levo? ¿Que no me puedo mover? Que a veces me levo, doy mil volteretas. ¿No puedes bajar tú o algo? ¡Que no puedo, Sara! Me voy a meter en la laranja ahora. Adiós, gracias, Sara. ¡Te quiero! ¡Adiós, Sara! Vale, vaya hostia que me acabo de pegar. ¿Y ahora dónde es? No lo sé, no tengo ni idea. Yo creo que tiene que ser uno, más o menos, cercano a... ¿El de enfrente, justo el de arriba de todo, te has tirado? Sí. ¡Ah, que me empujas! Pero, Sara, pero que estás trofollísimo. ¿El de la esquina de arriba de todo lo has probado? Yo, eh... Ah, no sé. Creo que no, creo que no. Pues... Voy a probar. He hecho plus, o sea... ¿Has hecho plus y apareces a...? ¡Ah, vale, sí! Es el de arriba, Sara. El de arriba de la esquina del todo. ¿Pero cuál? ¿Izquierda o derecha? Derecha, derecha, derecha. Vale, a ver. Aquí, ¿este siguiente qué es, tío? Me hostio. Vale, aquí, en el siguiente hay uno con agua. Vale, bien. Creo que me lo he pasado. ¡Woohoo! Vale, esto me lo he pasado, Sara. Eh, vamos a hacer espompón, por si acaso. Hola, ¿qué tal? Coño. ¡Ah! ¿Pero qué haces, mi...? No me ha dado tiempo a saltar, tío. Pero, Sara, que era con cariño y tal, joder. Es que tú también. ¡Ah! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Es un... ¡Ooooh! ¡Pero por aquí, no! ¡Es por la derecha, no! Yo ya me lo he pasado. ¡Hostia! ¿Qué me estás... Lo de ver, eh? Ah, vale, Sara. Que ahora estoy en un sitio que es como levita... Levitaor. ¿Pero dónde estás? Pero si yo también estoy aquí, ¿a dónde hay que llegar? Eh... ¡WTF! ¡WTF! Telepórtate a mi, Sara. ¿Ah, hay que pisar las placas de presión o algo? Eh, sí. Vale. Mira, 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 mira. Vale. Esto es muy chungo, eh. Te aviso. ¡Wat! ¡Wat! ¡No! ¡No, no, no! Esto no me gusta. ¡Sí! Dios, Dios. A mí sí me encanta, pero es... Ah, que te estampas contra el techo. ¡Ah! Sí, pero a veces no, eh. Y vuelvo a salir aquí en las bolas estas. ¡WTF! Por eso te he dicho que te hagas spawn points, es... ¿Vale? ¡Dios! Esto es muy chungo. Esto es muy chungo. Pero porque a veces te mueres y a veces no. No entiendo. No entiendo qué está sucediendo aquí. Vale. ¡Vale! ¡Ay, ay, 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 ay! No, tío, yo me muero contra el techo. Que no, Sara, que no. Esto se puede. ¡Se puede! ¡Se puede! Vale, vale, vale. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Vale, no me muero. No sé por qué no me he muerto. No sé por qué no me he muerto. Vale, he llegado. Vale, vale. ¡Me hackeo! ¡Estaba llegando! He hackeado el nivel, porque soy el mejor Youtuber. Estaba llegando, tío Ánimo, Sara, que te puedes Ah, vale, hola ¡No, gilipolles! Que igual me tienes para afuera Next level. Vale Espérate No, que hijo de Estaba con el zoom, no sé para dónde tengo que ir Perdón, Sara, lo siento, yo no... ¿Hola? Yo soy pro en el dropper, así que me lo voy a pasar Pero que dice si no hay agua abajo Hostia, ¿es verdad? Ya sé lo que hay que hacer No me lo puedo creer, esto sí que es chungo, chaval Vale ¡No! ¡Pero qué chungo, tío! ¡Pero qué me estás contando! ¡No! No puede ser, tío No, no puede ser, ni de coña Vale, vale, ya está, estoy en una vagoneta No te tienes justo encima, tírate por un lateral, ¿sabes? Ah, vale, hola ¿Y ahora qué? Pues ahora te bajas Y bajamos de a poquitos, ¿no? ¡Ah, gilipolles! ¿Tu madre? La madre que te parió, Sara Pero no, no puede ser, yo desde aquí no llego a ningún lado sin matarme ¿Cómo que no? A ver, espérate Teleport, sariña 3, hola, ¿qué tal? Mira ¿Cómo que no? A esta llegamos sin matarnos, Sara ¡Uh! De a poquitos, vale Mira, Sara, mira esa pared Eh, a ver, ¿dónde estás? Lo veo, lo veo, veo el botón ¿Lo ves? Yo creo que es desde aquí, ¿eh? Yo creo que desde aquí, ahí abajo no me mato A ver No Vale, yo no me he matado Vale, aquí hay un botón ¿Le he dado? ¿Qué ha pasado? ¡Uh! Me lo he pasado, sí, 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 era ese botón Sí, pero a mí me ha desaparecido Ah, no, está aquí Vale, vale, lo tengo, lo tengo Lo hemos hackeado, ¿no? Qué guapo, ¿no? Vale No, es que abajo no había nada, en realidad A ver, ¿qué más tenemos? Vamos a hacer el de la barran, por ejemplo Vale, si no la guía mucho es bien ¿Qué haces? Dándole vueltas a ti Vale, a ver, espérate, espérate Yo hago spam point por si acaso Porque no me fío un cipote Ya, ya Ah, vale, ahora ¡Moo, mooo! Corre Vale, vale, vale Cuidado ¡Oh! ¿Por qué? ¡No! ¿Me has empujado? Que yo no te he empujado ¿Me ha teleportado para atrás? Y a mí también, ¿pero por qué? Ah, que es que igual si se cae uno, se caen los dos ¿Qué me estás contando, tío? Pero si yo no me he caído Pero si me has empujado ¡Y yo me he ido al vacío! Vale Vale, vale Ahí está, perfecto Espérate, espérate ¡No! ¡Hostia, Sara! Eh, yo de ti no miraría para atrás Vale, ya lo veo, ya ¡Me cago en mi vida! Espérate, que esto es muy chungo No me lo creo, tío Me he tropezado Créetelo, créetelo, Sara Esto es... Vale, vale Ahí está ¡No! Vale ¡Ay! Perfecto ¡Ay! Vale, vale, vale ¡Ah, güey! No me lo voy a pasar nunca ¡Oh, Dios! Eh, eh... Hola Esto es muy... Hola, tío ¿Qué está pasando? Esto es muy chungo, eh No me lo puedo creer ¡Ay! Pero que esto no se llega ni de coña No, que no Ah, vale Que ahora no está la velocidad ¿O qué? Que es lo que estoy viendo Sara, eh... No puedo, tío Sara, ven aquí Ven aquí Vamos a hacer un hack Ven aquí, Sara Por favor Vamos a hacer un pequeño hack Que esto... A ver Es que si no, no se llega ni de coña ¿Sabes? Que este parkour está... ¡No, pero qué haces! ¡No! ¡No he suido! Ahora no... ¡Girip, que ahora no podemos subir! Sí que podemos Que no podemos subir Que sí Que no podemos subir ¿Cómo que no? Que no... Pero Sara... ¡Ah! Eh, ¿por dónde vamos? Nos hemos pasado esto Rápido, rápido, rápido ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! Oye, tío, esto es muy complicado Este parkour... ¿Pero por qué no corre? Dios, que esto es imposible, tío Mira esto, por favor Pero si yo no llego ni a ese salto ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Espérate, espérate Espérate, Sara Vamos a hacer... Voy a hacer una edición aquí en un momento ¿Vale? O sea... A ver, esto no lo tengáis en cuenta ¿Vale? Es que este mapa... No se llega, tío Este mapa es imposible, tío ¿Qué me estás contando? Puto loco Vamos Que no se llega ahí ¡Sara! ¡Que viene la ola! Vale, 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 vale Hola Hola ¿Dónde estás, Aris? Aquí, detrás de ti Vale, pues... Vens Porque si no... Vamos a morir Vale ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Pakiris, kikiris! ¡Paja me la ha! A ver, que yo... ¡Paja me la ha! ¡Que se me da bien el puto parkour! Y esto es imposible, ¿sabes? Sara, un bloque Por favor, que no me quiero morir Vale, para, 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 para Vale, perfecto ¡Dios, qué bueno soy! ¡Qué parkour increíble! Claro, es que... Te voy a decir por qué he hecho esto, ¿vale? ¿Te lo digo? Sí Cuando yo me descargué esta mapa ¡Mierda! La gente, la gente ponía Hay un parkour imposible Y yo pensaba que se referían al otro parkour Pero no No se referían al otro parkour Se referían a este Te dejo escoger el último Y... Ya lo dejamos con ese último El de los botes ¿Qué pone aquí? Uy, me metí El de los botes Vale Ah, no, esto es imposible Ya te lo digo Ice Bote Challenge Este mapa lo probé yo una vez Esto es imposible ¿Qué es imposible? ¿Por qué? A ver, vamos a probarlo Vamos a probarlo Y si no, pues lo dejamos ahí ¿Por qué no puedo salir? Porque hay que poner el bote Vale, da tu primero ¿Pero cómo pongo el bote? Si no puedo Ahora ¿Pero cómo pongo el bote? 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 Espérate, espérate Espérate Que no veo ¡Ah! ¡Dios, qué derrapada! ¡Me ha sido! ¡Sara! No me mires a mí Que yo lo he sido Quita Quita Esto es mío ¡Hostia! ¡Eh! ¡Para, para, para! ¡Eh! Sara, Sara, para, para Que vamos los dos juntos En el mismo bote Sí, sí, sí ¿Esto es hack? ¿Esto se puede? Sí, sí Vale, vale, vale ¡Dios mío! Si te lo pasas tú, me lo paso yo Vale, vale Mira A modiño, a modiño Vale, vale Suave, suave, suave ¡Hostia, tío! Me lo estoy pasando de lujo, ¿eh? Con esta basura de mapa ¡Cuidado! ¡Frena, frena, frena! ¡No, no! Es imposible Espérate, espérate ¡No! No se puede, tío ¿Pero qué intentabas? Pero intentar bajar al otro directo Espérate, Sara No te preocupes Vamos a subir No, súbete Sube que te llevo A ver Es que a mí se me daban bien estas cosas ¿Sabes? Pero esto es muy chungo ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Para, para, para! ¡Oh, vamos! ¡Dios, Sara, en la cabeza! Estoy pasándolo mal, tío A ver Es que Tengo que frenar derrapando ¿Sabes? Esto es muy chungo Vale, Morsi Cuidado aquí, ¿eh? Vale, vale, vale No te la jugues el para abajo directo, ¿eh? No, 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 no Ni de coño, ni de coño Vale, suave, suave Suave, suave Suave, vale Con el peso derrapas más, claro Vale, vale Claro, es que Somos dos anos aquí, ¿sabes? Vale, mira, mira Cómo derrapo Mira cómo derrapo Mira cómo derrapo Vale Esto Ahora sí tendré que bajar ahí, ¿no? Porque aquí no hay bajada, creo Eh A ver, voy a parar con el F5 Yo estoy con el F5, ¿eh? Pues Tienes que bajar ahí Vale, para, para, para Vale La vuelta Despacito Suave, suavecito Lo dice Luis Fonsi Ojo, esto es muy largo, tío Eso dijo ella Cuidado con este cruce Que parece tontito, pero Sí, sí, mira Vamos, vamos, vamos Yo voy de a poquitos No pasa nada Sara, esto no lo pasamos, ¿eh? ¿Quién dijo Prisa? ¿Quién dijo Prisa? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Que se acelera, que se acelera, que se acelera! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Que se acelera, que se acelera! ¡Para, para, 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 bicho! Se ha puesto nervioso Relájame Dios, Dios, Dios ¡Ay, mi chichi! Ya lo tiene, morse Ya No, 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 no Cuidado, cuidado Esta caída Cojela despacito ¿Para dónde hay que ir? ¿Para atrás? Para atrás otra vez, sí No me jodas Cuidado Vale, vale Vale, volteate así con toda la caída Madre mía, madre mía ¿Podrás saltar de aquí a ahí abajo? No, no, lo voy a probar No lo voy a probar Vale, Sara Vamos suave Ah, no, hay escaleras, ¿eh? Vale, vale, vale ¡Oh, oh, oh! Te han pasado, ¿eh? Esto, esto es demasiado chungo ¡Oh! ¡Preda, freda, freda! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Dios! Dios Estoy súper tenso, tío Tranquilo ¿Quieres que te limpies todo? ¡Para, para, para, por favor! Bien, bien, bien Bien, bien, bien esa curva ahora La siguiente es lo mismo Pero a la inversa Eh, como cara inversa Que me estás contando Que lo hagas más despacio Vale, vale, vale Ahí, muy bien Cuidado, cuidado Que estaba de atrás Perfecta Es frenada, controlada Me ha encantado A ver, es que tengo que Contravolantear, ¿sabes? Muy bien Contrarremear Ah, 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 ah Vale Vale, la rueda de atrás Sigue dentro del carril Vale, para, para, para Esta curva es fastidiada, ¿eh? Que esto, que esto no es nada fácil Os lo puedo asegurar Y yo Vale, suave, suave Te está yendo de atrás Hacia la derecha Nos caemos aquí Lo damos por válido, ¿eh? Sí, sí, por favor Vale, para, para Ahí está Pero, tío ¿Quién ha hecho esta basura de mapa? Por favor La madre que me parió Lo tienes Lo tienes Morsa No, 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 no Frena Frena Que no, que no frena Frena, que frena Frena, frena, frena Frena, frena, por Dios Vale, vete de culo Vete de culo Es la última recta No, 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 no Vale, para, para, para Dios Vale, vale Es lo último que nos queda Dios Dios, que no, que es que no balanza esto No nivela, no nivela Sara, no nivela No nivela Si hay hielo No, 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 no No aceleres Que se nos va de atrás Vamos, vamos, vamos Nos hemos muerto No, no, no Sara Ya está, ya está, ya está Oh, oh Oh, oh Oh, Dios mío Bueno Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Venga Un saludo con Dios Adiós ¡Suscríbete al canal!